Música Bueno, estamos acá por ni una menos. Las mujeres de Tierra del Fuego volvemos a las calles. Volvemos a pedir justicia, esta vez por Estela Suárez. Asesinada, apuñalada, por su pareja. Volvemos a las calles porque en nuestro país cada 36 horas matan a una de nosotras. Y volvemos a las calles para recordarles a ustedes, legisladores, ministros, gobernadores, concejales, jueces. A ustedes quienes conducen el Estado, que son los únicos responsables de esto, que esto no pare. Porque no brindan y generan las herramientas necesarias para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Porque son ustedes, los jueces, quienes no escuchan a las víctimas y protegen a los violentos. Porque son ustedes, legisladores, que tienen durmiendo la ley Micaela y que por caprichos religiosos, antiderechos, no quieren sancionarla. ¿Acaso ustedes quieren que nos sigan matando? Nosotras no queremos que esto siga pasando. No queremos que nos sigan matando. Nos queremos vivas. Justicia por Estela Suárez. Desde el Frente de Mujeres e Igualdad de Género de la Cámpora salimos a las calles una vez más comodidas por el lamentable desenlace de una historia que muchos conocían pero nadie denunciaba. El Estado y la Justicia no llegaron porque todavía en nuestra sociedad prevalece el silencio hipócrita que avala violentos y abusadores para que finalmente se conviertan en femicidas y violadores. Hoy venimos a denunciar el silencio. Ese silencio colectivo que se convierte en violencia cuando una madre o un padre que se resiste a la implementación de ESI dice con mis hijos no te metas y esos chiques después no son capaces de identificar y denunciar un abuso. El silencio de la sociedad se convierte en cómplice de la violencia cuando sale la Cámara de Comercio a criticar políticas públicas destinadas a fomentar la autonomía económica de mujeres que no vislumbran un horizonte ni una vida lejos de la persona que las violenta. Este silencio mata cuando no salimos a las calles a repudiar como de manera burlesca a un gobierno nacional fue capaz de destinar en su presupuesto 11.000 pesos por mujer para erradicar la violencia machista. Todos y cada uno de nosotros nos convertimos en cómplices cada vez que callamos y miramos a otro lado ante una injusticia. Hoy que ya perdimos a una más solamente esperamos que la justicia actúe con celeridad y que brinde una condena ejemplar. Basta de hipocresía. A Estela la matamos todos. Gritamos, acompañamos, denunciemos, pero no sigamos siendo cómplices con el silencio. Nunca se va a caer si no lo tiramos entre todos. Y que los legisladores se pongan en filas. Y que yo tengo mucha fe en esta nueva legislatura que va a ingresar. Que hay muchas mujeres que van a poder hacer cambios al igual que en el Consejo Liberante. Que gracias a la lucha de vosotras hoy está conformada en mujeres. Hay que empezar a cambiar algo. Las leyes, ordenanzas, tienen que ser para mejorar nuestra sociedad. Para que sea más igualitaria, para que nos dejen de matar, para que nos dejen de pegar, para que nos dejen de violentar. No tengo nada más para decir. Gracias a todas. Y nos dejen de violar. Y nos dejen de violar. Y todos con máxima expresión y todo lo que pase. Y que dejen de cubrirnos. Dejen de cubrirnos. Porque muchas veces pasa que hasta nosotras mismas nos querimos. Que dejen de haber abusos laborales con la mujer. Nosotros trabajamos en la mujer. Y eso es un tema que todavía tenemos pendiente en la municipalidad. Vamos a colaborar en todos los espacios que podamos. Espero que cuando te digamos que tenés un violento al lado también. ¡Gracias!